Autopista desierta Por la costa dormida el motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras oro y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mi, la vida estorba Contempla el mundo y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuelve Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Sin ti, sin mí La vida estorba No será igual para mí ¿Qué va? Contenta el mundo Y se descubre sola Sin ti, sin mí La vida estorba Que no, que no Pero que no Te lo digo No me importa ahora Contenta el mundo Y se descubre sola Sin ti, sin mí La vida no importa para mí Sin ti, sin mí Mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin mí Me habla El corazón dice así Sin ti, sin mí Catapum, pam, pam Por ti, por mí Go, hopa Go, hopa S Beam Iskeem Ito El fin El 1944 Va O El